¿Cuáles son las vacunas que se van a distribuir? Recibimos 4.200, ahora recibimos 6.000 en los próximos días, así que vamos a tener 10.000 vacunas para seguir cumpliendo con el plan de vacunación que ha dispuesto Nación. También recordemos que con las 4.200 llegaron las segundas dosis de los 2.000 componentes que habíamos colocado ya hace 21 días, así que seguimos vacunando también con la segunda dosis.